Conveniencias políticas o no? Lo cierto es que la semana pasada el intendente regional Raúl Celis confirmó que el embalse puntilla del viento no se construirá por la oposición de la máxima autoridad andina. A raíz de esto han surgido una serie de informaciones que hasta ahora no habían sido difundidas. Es el caso de una visita aérea al valle que hizo hace algún tiempo el doctor norteamericano Robert Currie, especialista en el tema y profesor de la Universidad de California, quien científicamente ya había confirmado que levantar una obra de tal magnitud en la zona sería sepultar toda la comuna de los Andes. Esto porque las características del río Aconcagua son sumamente especiales, pues por ejemplo es de una corriente muy rápida y cuyas aguas traen mucho sedimento. Sedimento que en parte es arrastrado al mar pero que también queda en toda la extensión. Fue un científico andino, Levi Mansur, quien gestionó la visita de este destacado personaje reconocido mundialmente para realizar el estudio y es también quien ahora entrega esta información. Y llegó a la conclusión de que la peor idea era hacer el embalse, por razones de que este río es uno de los ríos más torrentosos del mundo, es muy rápido, contiene mucha pendiente, lleva mucho sedimento, entonces el principal problema iba a ser que el embalse iba a tener una vida muy corta. En segundo lugar vivimos en un lugar sísmico donde hacer una pared que a los 30 años, 40 años iba a quedar inservible, iba a necesitar desarmar ese embalse que iba a contener millones y millones de toneladas de barro con contaminación de la minería que podría poner en peligro la vida entera del valle, toda la agricultura del valle. Fue precisamente a raíz de estas conclusiones que Robert Currie sugirió que para beneficiar tanto a los adherentes como los detractores del proyecto Embalse Puntilla del Viento podrían aprovecharse las nuevas tecnologías utilizadas en Norteamérica y así, mediante obras civiles, lograr inyectar o infiltrar el agua al subsuelo generando una especie de embalse subterráneo, de tal forma que luego el vital elemento pueda ser extraído desde otros lugares mediante pozos, tal como los que hoy existen en la comuna de Panquehue. Esos tipos de cosas se pueden hacer con obras civiles, hacerlo en forma mega, grande, de manera que podemos utilizar el mismo subsuelo como un embalse y hacer un sistema sustentable en el cual tú inyectas agua al subsuelo cuando hay agua que se está perdiendo y cuando tú la necesites la sacas. La mitad de la pega ya está hecha porque hicieron los pozos aquí un poquito más abajo del puente del Rey en San Felipe y ahora lo que falta es no secar esos pozos sino que inyectarle agua. Con las declaraciones hechas por el intendente Raúl Celis respecto a la no construcción del embalse Puntilla del Viento, para Levi Mansur queda de manifiesto que finalmente el gobierno reconoce que los estudios y sugerencias hechas por el doctor Robert Curri estaban en lo cierto. El gobierno del presidente Piñera ha llegado a la conclusión, la gente del MOP, de lo que decía el doctor Curri era lo acertado y ayer escuché por el mismo canal de ustedes al intendente Celis anunciando que eso es lo que ellos pretenden hacer y lo encuentro que es muy bueno que se hayan dado cuenta que estaban equivocados y que es lo que hay que hacer para la seguridad del valle y la sustentabilidad de la agricultura y también no dañar a estas personas que tienen un arraigo en esa zona que son los pobladores que viven en la zona de la Puntilla del Viento. En el caso de llegar a concretarse la sugerencia del experto norteamericano, para Levi Mansur significaría un beneficio importante para todos, llegando a ser de cierta forma la solución perfecta. Esto, porque existiría una especie de embalse subterráneo generando agua para la agricultura, no tendría límite en su vida útil por lo que tampoco habría necesidad de luego derrumbar la estructura, lo que además sería mucho más caro que la misma construcción. Y finalmente, los vecinos del sector no tendrían que ser sacados de la tierra donde han formado lazos por años. Gracias.